Cuando vuelvas a casa Con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste Siempre te recuerdo Y el lugar en la iglesia Donde tú te sentabas Y adorabas en hombre Vacío está Vacío está Y por más que te alejes Y por más que no intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú No le pidas a Dios No le pidas a Cristo No le pidas a Dios No le pidas a Dios No le pidas a Dios Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Él siempre te recordó Y es mentira del diablo Y a ti nadie te ama Y a ti nadie te ama No sigas más No sufras más Y por más que te alejes Y por más que lo intentes Olvidarte de Cristo No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú No le pidas a Dios Que se olvide de ti Pues su hijo eres tú